El 20 de junio del año 1820, el creador de la bandera nacional, don Manuel Belgrano, pasó a la inmortalidad. El 27 de febrero de 1812, enarboló la bandera celeste y blanca por primera vez en Rosario, a orillas del río Paraná. Desde ese día flamea orgullosa en cada punto de la patria. Que este 20 de junio nos encuentre unidos bajo la misma bandera. ¡Feliz Día de la Bandera! ¡Feliz Día de la Bandera!